Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a TodoVapor. Hoy es uno de esos días en los que voy a pasar un ratito con mis herramientas y haciendo alguna ñapa, algún cacharro y pasando un buen rato, la verdad, porque me encanta meterme con estas cositas. ¿Os acordáis que hicimos la revisión de este clon de Purge, del The Tracks? Esto de grabar en exteriores es lo que tiene. Lo que era el acabado, la pintura, se estaba descascarillando muy fácilmente por la parte de las crestas que tenía este mod por toda la longitud del cuerpo. La pintura no será de mucha calidad y aparte, estos picos hacen que los roces en esa zona, la pintura se vaya con facilidad y se está poniendo feo. Os dije que probablemente le quitará la pintura con decapante, como por ejemplo hicimos con el Tauren. Pero como eso ya lo hice una vez, luego empecé a darle vuelta a qué tal quedaría si le lijara la parte superior de las crestas y la pintura quedaría en la parte interior. Por lo tanto, quedaría más preservada. O sea, lijar la parte de arriba de todas las crestas de manera que ahí ya no se pelara más, sino dejar el latón fuera y la pintura quedara por la parte interior. Y estuve dándole vueltas a eso y mientras le daba vueltas a hacerle esa modificación, hubo un suscriptor que me mandó unas fotografías porque él había hecho exactamente lo mismo y le quedó precioso. Así que hoy me voy a poner a hacerlo. Hoy no es un tutorial, no hay nada de eso, no es nada muy complicado. De hecho, es una tarea muy sencilla, pero como me iba a poner a hacerlo, he decidido ponerme a grabarlo y compartirlo con vosotros. Así que hoy simplemente voy a coger el taladro, voy a colocar ahí el mod y con el taladro vamos a ir dándole, he empezado primero con una lima, luego quizá le pasaré una lija y finalmente quizá un poco de pulimento para pulir un poco el acabado exterior. Así que, sin más, vamos a poner la cámara a grabar y vamos con la zaga. Bueno, pues ya estamos aquí en mi mesita de trabajo y no sé si lo veréis por ahí porque la verdad es que yo aquí fuera no soy capaz de ver el display. Por aquí, ya como os enseñé en el vídeo, se está estropeando muy fácilmente lo que son las crestas, sobre todo la pintura. Aquí se ven roces y demás y se estaba poniendo feo y cuando lo utilice se va a poner bastante peor. Así que es un mod que la verdad es que me gusta, el único problema es que es 2700. Aquí veis cómo se fue la pintura por la zona del pulsador, es una pintura que es muy mala. Así que vamos a hacerle eso que estamos comentando. Vamos a utilizar el taladro que está por aquí y dándole vuelta vamos a intentar limar un poco todas esas crestas y dejarlo en color latón y que la zona pintada únicamente sea la parte del fondo de los surcos y de esa manera quedará la pintura protegida. Así que vamos con ello. Vamos a poner antes de nada este adaptador que tengo para el taladro que se supone que es para limpieza o pulido de los mods y lo colocamos aquí. Antes de nada también voy a desmontar el pulsador y dejar solo lo que es la zona exterior. Voy a quitar toda la parte móvil del pulsador para pasar el mismo acabado tanto al cuerpo como a esta zona de aquí. Y también le quiero dar una lija por aquí abajo y no quiero que me toque lo que es la zona del pulsador. Así que lo desmontamos completamente y de esta forma ya tenemos el tubo aquí agarrado al taladro y tenemos también lo que es el pulsador también unido pero sin nada por aquí abajo que se vaya a estropear. Así que vamos a empezar con el proceso. Lo primero que he pensado es darle una primera pasada con una lima. De manera que voy a darle al taladro y voy a ir pasando la lima por toda la superficie intentando que quede más o menos igualado. Tanto desde arriba hasta abajo del todo y que más o menos vaya quedando una primera pasada homogénea. Así que vamos con ello. Bueno pues la primera pasada ya con la lima está hecha. Vamos a utilizar ahora algún tipo de lija para darle una segunda pasada. A ver qué tal queda. Así que voy a utilizar ahora un taco de lija de estos que son de espuma y vamos a darle una segunda pasada. Ya me he dado cuenta que por ejemplo por aquí por la zona del pulsador como veis hay una zona que la lima no ha llegado bien. Así que a lo mismo hay que darle manualmente una pasadilla antes. Lo voy a hacer ya y vamos a darle una pequeña pasada adicional a esa zona. Vale y ahora sí vamos con la lijita no le voy a dar muy fuerte vamos con ello. Lo estoy mirando a ver cómo ha quedado más o menos de homogéneo. Parece que aquí en la parte de arriba está un poquito más comido que por esta parte de aquí abajo. Así que le voy a insistir un poquito más en esta parte de aquí. Bueno pues ya más o menos creo que está bastante homogéneo por todas partes. Quizá aquí tenga todavía las crestas un poquito más altas. Vamos a darle un poquito así manualmente un repasito más. Vale y por último le voy a dar con pulimento. Voy a darle con pulimento a toda la zona esta que hemos limado para que quede un poco más suave y quede más brillante. Vamos con ello. Bueno pues ya he puesto aquí un poquito en un trapo. Vamos a repartirlo por toda la superficie del mod. Por ahí. Vale. Y ahora le daremos con el taladro una vueltecita. Intentaré con el trapo únicamente darle a la zona que hemos limado. No a la parte por ejemplo de arriba que tiene pintura para no llevármelo. A ver qué tal queda. Bueno pues ahora está todo lleno de mierda del pulimento y se ve todo negro. Ahora voy a esperar que se seque. Voy a limpiarlo todo bien. Y vamos a grabar a ver qué tal ha quedado el resultado. Bueno pues ya vengo de darle un lavadito y al final ha quedado así. No sé cómo lo veréis vosotros. La verdad es que a mí me gusta mucho. Ahora intentaré poneros unos planitos de esto así dando vueltas o algo arriba ahora cuando en la caja de luces para que lo veáis mejor el acabado. Porque así la verdad es que no se distingue muy muy bien. Para que lo veáis un poco más de cerca y demás. Ahora como veis he quitado toda la pintura de lo que es la parte del moleteado. Aquí abajo en este borde que estaba perdiendo la pintura la he quitado totalmente y lo he pulido. Y en la parte superior se la he dejado porque es una zona que no es propensa a roce con la mano y nada. Y no creo que ahí se vaya a ir y está más protegido con la zona del atomizador. La verdad es que me gusta cómo ha quedado. Me gusta cómo ha quedado. Y un mod que antes me daba pereza usar porque se estaba poniendo feo la verdad. Ahora la verdad es que creo que ahora va a ser más resistente. E incluso si sufre algún desperfecto se le va a notar menos con este acabado. Así que creo que a partir de ahora un mod que me gustaba y que sí voy a utilizar de nuevo. Así que hoy como veis no es nada complicado. No es nada difícil. Cualquiera de vosotros que tenga un par de herramientas lo puede hacer. Pero simplemente quería grabar esto como un ejemplo de cómo os podéis entretener un ratito con vuestros cacharros. Y haciéndole alguna modificación o algo. Ponerse manos a la obra y arreglar alguna cosilla que nos guste o algo similar. Como veis algo hoy sencillo y demás pero que simplemente he querido compartir con vosotros. Así que nada más por el día de hoy. Espero que os haya gustado este brie consejo y nos vemos en el próximo día. Un saludo. Chau.